Comunidad del barrio La Floresta Baja denuncia que tras el encerramiento del lote de la Unipaz se ha hecho más notoria la presencia de habitantes de calle cada vez más cerca de las viviendas del sector lo cual ha generado otras problemáticas como inseguridad, veinte y consumo de estupefacientes, desechos en el suelo y el caño que por allí pasa, entre otras. Estos son tomas que me han hecho los habitantes de aquí del barrio La Floresta Baja, calle 60 al lado de la UCC, detrás del lote de la Unipaz. Se encerró, pero en la parte de atrás mira lo que está sucediendo. Entonces tenemos un problema que nos lo trasladaron, todo escombros, basura, de todo. Toda la noche quemando basura. Los habitantes del sector hacen el llamado una vez más a las autoridades competentes y en especial a la administración municipal para que tome cartas en esta problemática que se presenta en este sector de la ciudad. Por favor, ayúdenme con eso. Otra vez los indigentes, la venta de drogas, estupefacientes, los robos, por ahí no se puede pasar, el basurero, todas esas cosas. Me colabora con eso para que me hagan la nota en televisión y hacer un llamado a la alcaldía y a las autoridades para que se pronuncien ante ese evento. Esta comunidad espera en las últimas horas una respuesta pronta y positiva por parte de los entes encargados para dar una solución a esta situación que los ha hecho denunciar de forma reiterativa.